¿Dónde están los hombres? ¿Alguno de ustedes ha visto a los hombres? ¿Me parece que se están cortando las piernas? ¿Dónde se habrán metido? ¿Uno les paga bien? ¿A dónde se habrán metido? Por el curso de matemáticas se han corrido Ya se fue el profesor ¡Ah! gritan Toda la mañana gritan así ¡Eres patrón! ¡Felicidad cuando no está! Se fue el profesor de matemáticas ¡Bravo! 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 ¡ irrelevant! ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!